Mmm, llévame de comprajo, llévame de compra pa' mí Tengo un par de, mmm, llevo mucho relax Ella me dice, bebé, que quiere besito cuando la toco Se le paran los pelos y le beso el cuello Ella viene y me pide más No sé, bebé, si vamos al infierno, pues entonces vamos a pecar La muerdo de la nalga, la agarro del perro Ella viene y me pide más Ella me dice, bebé, que quiere besito cuando la toco Se le paran los pelos y le beso el cuello Ella viene y me pide más No sé, bebé, si vamos al infierno, pues entonces vamos a pecar La muerdo de la nalga, la agarro del perro Ella viene y me pide más Yo lo que quiero es darte besito Del cuello al clito bien pegadito Si ella lo mueve, yo le pongo un pie Fuma huevo y se quita el estrés Hazte una foto y que se haga brillar Tu encima mía es la parte de atrás de mi carro Esas nalgas yo te las agarro Al que te toque le pego, te lo botas a arroz Voy a chingar hasta los marquitos Que me trepaste, dime que tu tota solo es pa' mí Voy a hacerte el amor, no te voy a olvidar de mí Eres como mi pistola, sin ti no puedo dormir Tengo un diamante a ver, bicho, esta noche te voy a partir Ella me dice, bebé, que quiere besito cuando la toco Sale para los pelos y le beso el cuello Ella viene y me pide más No sé, bebé, si vamos al infierno Pues entonces vamos a pecar La muerdo la nalga, la agarro del pelo Ella viene y me pide más Morena color de canela Su toto un bollito de crema Esa nalga parece canachán Pero mami me quita la pena La pleta nunca le frena Se me trepa por la cadena Ella quiere que agarre su nalga Y la crema ante su seno Nunca la freno La pongo a cuatro y la agarro del pelo Si no se ante celo La sauto la nalga Que rico le erizo a pelo Quiere que yo la bese Veniendo rosé Fumamos y lo hacemos otra vez Parece que la enamoré Me dice que quiere otra vez Ella me dice, bebé Que quiere besito cuando la toco Se le paran los pelos y le beso el cuello Ella viene y me pide más No sé, bebé, si vamos al infierno Pues entonces se vamos a pecar La muerda de nalga La agarro del pelo Ella viene y me pide más La toco cuando estamos entre besitos Que rico Me dice esta papá el desartico Quise que le duele pero le gusta el dolor Y lo pide el teerico Su papá dice que soy un perla Perla Si viera los billetes me manda su hija sin tela La agarro por el cuello, la escupo y le causo la gotela Buena color de canela Se trepa por mi cadena Su toto es mojito y se abre como aventador Pa' que ponga mi crema No, no, no Me dice, bebé, quiero un pasto No, 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 no Que en su cuarto sea quien la maltrato No, 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 no Me dice, demonio bellaco No, 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 no Me dice, bebé, quiero un pasto No, no, no Que en su cuarto sea quien la maltretto No, no, no Me dice, demonio bellaco No, no, no Y cuando estamos te ato No, no, no No, no, no